Música Música Yo me siento cautivo Y ay, ay, ay Que lenta el costura De cuerpos duras De cuerpos duras La libia de las penas La libia de las penas La libia de las penas Y ay, ay, ay Que lenta el costura Música Anda, oreja Samba, te abra Con este boledico Con este boledico Con este boledico Con este boledico Y ay, ay, ay Que va la parada Con este boledico Con este boledico